La joven es una mujer de setenta y pico de años Vive en el monte Chaqueño, cerca de San Fernando Tiene los ojos azules como el agua de los mares Porque vino del tiempo y el cielo quedó en su sangre Hay que entrar con las pitadas para llegar a su canto De barro y a punta al lado, con un gancho colorado Llego de árboles del patio y en la vienda del trabajo Una volante a un arabo y el pasaje de su llamo Con un gancho colorado en la luz Y ahí se ve que la galita del agua Soy la que está la oma, pero ella no piensa en nada ¿Cómo pensar en la muerte si la oma es por nada? En su ganchito de barro, calienta leña a su pava Conversa con un lorito y fiesta de un hijo que habla Hay que entrar con las pitadas para llegar a su canto De barro y a punta al lado, con un gancho colorado Llego de árboles del patio y en la vienda del trabajo Con un gancho colorado en la vienda del trabajo Una volante a un arabo y el pasaje de su chaco colorado Llego de árboles del trabajo y en la vienda del trabajo con un poco de lo que es mejor con una alba en la luna y ahí se ve que era una lista alemana un aplauso su nombre mi estimada como es su nombre aplauso que se animo a venir acá adelante claro pensad aquí en el verano pensad